En el automercado se asignaron este martes los puestos para los comerciantes que se dedican a la venta de monigotes y pirotecnia, como en años anteriores. Los vendedores iniciarán sus actividades a partir de este miércoles, con precios económicos manifiestan. En medio de una expectativa de venta no tan alta, pues temen que ahora al haber decidido implementar dos ferias de monigote, la ciudadanía no elija llegar hasta este punto. Estamos desacuerdo porque al fin de cuentas nosotros hubiéramos querido que Santo Domingo tenga un sitio como es de los monigoteros, que no nos tengan de un lado para otro lado y que de verdaderamente necesitamos un lado específico para que la gente ya sabe, el otro año nos pusieron aquí y ahora de verdaderamente nos han dividido ya que podemos hacer. Algo que además preocupa al resto de comerciantes como los de comida, quienes esperan estas fechas para vender lo que no han podido durante todo el año en el automercado. Pero ahorita hay una sorpresa de que el alcalde mismo ha ordenado que se vayan a la Bruselas y otro tanto que venga acá. Entonces, no sé, no sé, creo que este año vamos a seguir sin venta, porque con pocas personas, ¿qué se puede vender? No se puede vender nada. Y me apena mucho que siempre desde septiembre, octubre, presenté yo el oficio para que vengan aquí. A esto se suma la pirotecnia. Los comerciantes de estos productos típicos de diciembre señalan que cumplen con todos los permisos y requisitos solicitados por las autoridades para venderlos. Sin embargo, reclaman la falta de control en cuanto a la pirotecnia ilegal que aún es visible en el centro de Santo Domingo. Nosotros aquí, mire, desde el mes de noviembre haciendo tantos documentos, desde el mes de noviembre hasta casi esta hora, hasta la fecha. Y no hay ningún control, no hay nada. En la calle Ambato están vendiendo libremente, no hay quien les diga nada. Señalan además el riesgo de comercializar estos productos sin los cuidados necesarios, los cuales ocasionan accidentes como el ocurrido este fin de semana en Manaví, en donde varios juegos artificiales se activaron debido al calor, un suceso que no dejó personas heridas, ya que quienes se encontraban en el sitio lograron escapar oportunamente. En Santo Domingo, los dos únicos puntos de venta autorizados son el automercado y la avenida Rodrigo León Pesantes, tanto para Monigotes como para la pirotecnia. Con imágenes de Carlos Morocho, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.